Gracias, buenas noches. Antes de nada quisiera decirles que estoy muy feliz de estar aquí en el ITESO, a quien me informé como arquitecta. Entonces agradezco muchísimo la invitación de poder compartir esta historia con ustedes. Primero quisiera decirles que me invitaron para estar aquí bajo dos premisas. La primera de ellas es que les tenía que contar una historia. Y la segunda, que me vistiera como yo quisiera. Entonces voy a empezar por lo segundo. ¿Por qué me vestí así hoy? Cuando estaba dudosa de comprar este atuendo, le pregunté a un buen amigo qué le parecía. Le mostré la imagen en mi computadora y me dijo, no, no me gusta. ¿Qué necesidad tienes de ponerte unas girafas en las petacas? Mi amigo tiene 88 años. Entonces va por usted el arquitecto Eric Uffal. Bueno, como les tengo que contar una historia, quisiera decirles que en el año de 2007, yo vivía en una ciudad que para mí es la más hermosa del mundo, que es Roma. Tenía un trabajo espectacular, el proyecto ideal, con los compañeros de trabajo ideales, vivía en Trastévere y no quería volver a México. Venía por la autopista. Cuando ese sueño terminó, empezó la terracería. Tenía que volver a México sin trabajo, sin dinero, y sin un proyecto claro de qué iba a hacer con mi vida profesional. Fue entonces cuando decidí tomar la brecha, porque tenía una idea de lo que quería hacer. Entonces la historia que les voy a contar tiene que ver más con una intención, con una voluntad, más que con un proyecto concreto. La primera pregunta que me hacen es ¿por qué este pequeño despacho o esta pequeñísima empresa que dirijo se llama Albertina Proyectos Culturales? Me preguntan si es por la colección que existe en Viena, el Museo Albertina. Una colección maravillosa donde se alojan los grabados más impresionantes de Tolero. Pues no, no es una colección, aunque comparto en gran medida por qué una colección debe servir para la posteridad, debe servir a propósitos más altos que el resto, la educación y el poder de la moral que debe distinguirlo. Me preguntan también si se trata de la Albertina de Marcel Proust, este personaje con el cual el personaje principal dialogaba. en dos de sus obras. Valores con los que me identifico son el amor, la lealtad, con los que no tanto, pero son parte de la vida humana, tienen que ver con los celos, con la posesión, con el abandono. Pero finalmente se habla del tiempo y se habla de la memoria, se habla del arte. Pero, lamento decepcionarlos, tampoco tiene que ver con la Albertina de Proust ni Albertina. Mi Albertina tiene que ver con un personaje de la vida real. Una mujer que se murió un poco, unos pocos años más grande que yo. Y fue una mujer que estuvo en una situación de vida muy difícil. Porque a los 14 años de edad, salió embarazada y fue echada de su casa. Entonces, con las circunstancias más adversas, tuvo que criar primero a un hijo y después a otro. ¿Qué tiene que ver esa Albertina conmigo? Pues resulta que es la madre de este jovencito que está a su mano derecha, este novel novillero, que es mi papá. Según me cuentan, yo no sé la historia completa, pero Albertina tenía una vida complicada y no le tocó disfrutarla porque se murió de cáncer casi a los 45 años de edad. Entonces, cuando regresé a México, yo lo que decidí fue hacer una empresa que llevara su nombre. Porque yo no pude cambiar el pasado de ella. Ni pude conocerlo porque tampoco me tocó conocerla. Entonces, yo quería que cada que se mencionara su nombre, se hablara bien de ella. Se hablara positivamente, se hablara de cosas que eran constructivas y de cosas que se podían compartir públicamente. Esa es mi Albertina. Para reconciliarme con la idea de dejar Roma, mi Roma querida, diseñé una exposición que se presentara justo allá. Una exposición sobre Guadalajara. Y la idea fue presentar cinco kilómetros de mi ciudad, interpretar cinco kilómetros de mi ciudad, entre la Minerva y el mercado de San Juan de Dios, para conocer el patrimonio construido. Y la selección de los edificios no tenía que ver con si eran bonitos o feos, si eran obras de autor o no, sino qué nos contaban de Guadalajara a través de la caminata. La exposición, quiero decirles, fue más grande que la que se presentó algunos meses después en Guadalajara. Esto me llenó de satisfacción porque fue la primera vez que Albertina aparecía con un logotipo. Posteriormente se hicieron otros proyectos que tuvieron que ver con producción de libros, exposiciones, difusión del patrimonio, sobre todo arquitectónico, de Guadalajara, una muestra, un póster, un video documental, en fin, varias acciones que tenían que ver con esto del rescate de la memoria de los que ya no estaban. Hasta que un buen día cayó súbitamente la idea de hacer un proyecto que tuviera que ver con reconocer el patrimonio edificado de mi ciudad y que esto fuera no nada más un tema de expertos, de académicos, de restauradores, sino un proyecto que tuviera que ver con todas las personas que habitamos Guadalajara. Así se diseñó el proyecto que creo que la mayoría conocen un poco más, que se llama La Ronda Pasea por tu Ciudad. Este proyecto se inició con pocas personas y conforme fue avanzando se fue complejizando hasta terminar con más de 25 personas colaborando en distintas etapas, muchas de ellas simultáneas, pero a lo largo de casi seis años. de tal suerte que participaron fundidores, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, diseñadores editoriales, arquitectos, instaladores, investigadores, fotógrafos, en fin, muchísimas personas de diferentes disciplinas abocados a un solo principio, el compartir, comunicar y presentar el patrimonio construido de Guadalajara. Así se fundieron 750 placas de bronce, muchas de las cuales todavía pueden ver sembradas al pie de muchas casas de la ciudad de Guadalajara, Zapopan, Paquepaque y Tornalá. Fue un trabajo titánico, a ratos tuvo que ser un poco vandánico, porque no nos daban permiso, pero bueno, al final se lograron instalar todas las placas y se tomaron las fotografías de aquellas que eran, las fincas que eran más importantes, hasta que finalmente tuvimos la posibilidad de ver el patrimonio como nunca antes había sido presentado. Lo que le dio un poco de más sentido a este proyecto fue la posibilidad de diseñar diferentes rutas interpretativas, unas tienen que ver con el tiempo, otras tienen que ver con la ubicación geográfica, si están a lo largo de una calle, de una avenida, si están confinadas en una colonia de algunas cuadras o si están en una zona de la ciudad. Otras están pensadas en función de la temporalidad, entonces se narran cronológicamente. Otras más tienen que ver con el autor o con el estilo arquitectónico o con el pensamiento que regía en ese momento la manera de hacer arquitectura y urbanismo en nuestra ciudad. Gracias al auspicio de varias empresas, instituciones no lucrativas, se han ido imprimiendo estas rutas para que la gente las pueda obtener gratuitamente y armar estos paseos. De tal suerte, este proyecto dejó de ser mío y ahora es de cualquier persona que quiera conocer y recorrer la ciudad. Los recorridos se pueden hacer a solas, se pueden hacer en grupos, se pueden hacer en bici, en patines, a pie, en un transporte público, en lo que quiera. La idea es salir y caminar la ciudad. Estas imágenes que vemos son recorridos que han salido del Museo de la Ciudad. Algunos de ustedes saben que actualmente dirijo este museo y me da mucho gusto que el Secretario de Cultura ha apoyado profundamente este proyecto poniendo las facilidades para que cualquier grupo de ciudadanos que quiera hacer estos paseos lo pueda hacer y nosotros poner los medios para que lo haga. Y finalmente se ha logrado el objetivo de que la gente se apropie de alguna manera de este patrimonio. Agradezco profundamente a todas las personas que han permitido que las entreviste, que me han contado sus historias. He tratado de hacerlo de la manera más respetuosa y más fiel y me he acercado a ellos tocando la puerta de sus casas. De verdad quisiera dar un agradecimiento sobre todo a las personas mayores que a veces pensamos que se les olvida todo pero quiero decirles que una memoria de largo plazo la tienen más vívida que la del día de ayer. Se acuerdan perfectamente de qué vivieron. son mucho más autocríticos que los jóvenes y pueden decirnos qué piensan de lo que hicieron en los años 50 y 60 cuando les tocó vivir la transformación urbana de Guadalajara. Gracias a estos testimonios se han podido hacer rutas, investigaciones, documentales y muchos otros productos culturales que están a la mano de cualquier persona. Bueno, este proyecto La Ronda Pasa por tu Ciudad ha recibido algunos reconocimientos nacionales e internacionales y lo comparto con todas las personas que participaron en él. Actualmente estamos participando en otro concurso en el World Management Fund sobre el rescate del patrimonio moderno que hay en las ciudades de todo el mundo. El año antepasado participé con Enrique Rivera Valdivia, un ex alumno mío, ahora colega, en la producción de este proyecto de concurso. Perdimos. Nos mandaron una carta preciosa, no sé si se las mandaron a todos los perdedores, pero la carta básicamente decía que por favor esperásemos dos años para volver a concursar el mismo proyecto. Entonces, estamos justamente preparando esta idea de poner en valor la obra de Nicufán, específicamente el Teatro Experimental de Jalisco que se fundó hacia el año 1960 y que sigue con un uso vigente y muy vivo. Una de las cosas que más agradezco es poder colaborar con personas muy mayores, en este caso vemos aquí al señor Tiburcio Ventura, es uno de los constructores de la Petatera de la Villa de Álvarez. Este personaje centenario me dio una entrevista hace un par de años para contarme en qué consistía organizarse para ser una de las plazas de toros más importantes de México una plaza de toros desmontable que se hace cada año a partir del año del mes de diciembre desde el año mil ochocientos cincuenta y ocho hasta la fecha. Pertenece a más de setenta familias que se reparten esta plaza desmontable cada quien se lleva sus petates sus otates y sus palos de diferentes tipos a guardar a sus casas y montan año con año esta plaza. El montaje empieza con el trazo de un ruego de noventa metros con un radio de noventa metros que es el ruego más amplio de México. Y todas estas familias son las que construyen este lugar maravilloso. Viejos como él son los que guardan el secreto y lo transmiten a las generaciones jóvenes para saber las claves de cómo se debe hacer un montaje sin usar ni un solo clavo solamente pecates o tates y petates. mis maestros son también mis alumnos con ellos he compartido muchísimas historias algunas desagradables pero la mayoría son agradables y lo que más me da gusto es que con el pasar de los años ellos después se convierten en parte del equipo de Albertina en los críticos en los colaboradores en los coautores y finalmente ejecutamos en grupo estas ideas. Mis criterios para seleccionar a la gente que debe trabajar en los proyectos no tienen que ver con habilidades sino tienen que ver con valores. Si una persona está alineada con estos valores del rescate de la memoria de compartir de interpretar de presentar de contar las cosas de una manera constructiva y diferente son bienvenidos. Y por último quisiera decirles que Albertina no soy yo ni Albertina ha sido mi inspiración pero solamente es un símbolo es un símbolo que tiene que ver con valores y que las personas que tienen algo que ver con esta historia trabajan aquí. Muchísimas gracias. Y TESO Libres para transformar Universidad Jesuita de Guadalajara y TESO y TESO y TESO y TESO y TESO